El precio que me das por seguir a tu lado Devolviéndote mal por amor Es demasiado y ya no puedo hacer Más de lo que ahora hago No quieres entenderlo mi amor Yo no te amo Te estoy haciendo heridas Heridas de verdad Cada vez que me miras Y no quiero mirar Heridas Abiertas sin piedad Cada vez que me pides Otra oportunidad Heridas Heridas nada más Cuando digo mentiras ¿Por qué no sufras más? Lo nuestro es así Hagamos lo que hagamos Yo me siento culpable Y tú Desesperado Pero no puedo hacer Más de lo que ahora hago No quieres entenderlo mi amor Yo no te amo Te estoy haciendo heridas Heridas de verdad Cada vez que me miras Y no quiero mirar Y no quiero mirar Heridas ¿Por qué no sufras más? ¿Por qué no sufras más? Heridas 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 Nada más Cada vez que me miras Y no quiero mirar Y no quiero mirar Heridas Heridas